Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, el día de hoy tenemos un objetivo bastante curioso El cual consiste en aplastar animales Animales aplastados, nos están pidiendo 10 animales aplastados La verdad es un objetivo bastante sencillo Solamente consiste en ir arriba del caballo y aplastarlos como tal No es absolutamente nada complicado y nada del otro mundo Pero bueno, hay dos formas de hacer lo que es este objetivo Lo podemos hacer de la forma fácil y de la forma muy muy difícil La forma difícil sería ir tras un animal y tratarlo de aplastar Hasta que tengamos suerte de aplastarlo Y la forma muy muy fácil que sería la siguiente Tenemos que encontrar un animal más o menos grande En este caso aquí hay un ciervo Y le vamos a disparar en el cuerpo No queremos matarlo, solamente queremos herirlo Quiero pensar que ya está herido mi amigo No, no está herido Vamos a darle en el cuerpo Ahora sí está herido Nos damos cuenta que está herido porque empieza a chillar Y empieza a correr de una forma extraña Lo que queremos es tirarlo de la siguiente forma Ahorita está en el piso pero sigue vivo Tenemos 9 animales pisoteados Nos faltaría uno para realizar lo que es el objetivo Una vez tirado en el piso vamos a pasar por encima con el caballo Y nos daría 10 ¿Dónde estás pequeño? Tienen que hacerlo rápido porque se puede morir antes Ahí está, si lo pisamos en el momento correcto Y tendríamos lo que es el objetivo ¿Por qué les digo que los tenemos que pisar rápido? Porque cuando el animal ya está en el piso Ya está agonizando Solamente le quedan aproximadamente unos 10, unos 15 segundos de vida Y si nosotros nos tardamos bastante Ese ejemplo de nosotros quisiéramos matar a este animal pisoteándolo Vean lo que es un poquitín más complicado Porque los caballos no giran tan bien Y también dependiendo mucho de lo que es el caballo Es muy difícil pisotearlos Este método solamente sirve con animales grandes Sirve con ciervos, con berrendos, carneros, mufón, guapit, búfalos Que son animales que tienen un tamaño considerable Y que podemos herir Nos damos cuenta que están heridos porque nos sale el icono de una huellita En vez de salirnos negro cuando están muertos Nos va a salir de color blanco Cuando sale blanco quiere decir que el animal está vivo Y que está agonizando Pero bueno, es una forma muy sencilla de realizar lo que es ese objetivo El de animales aplastados No se complique la vida Háganlo más sencillo Pero bueno, espero les sirva el video Y suerte chicos